Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo que no para de gritar Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar Una venda me tapa los ojos, puedo oler el miedo y se hace... ¡Hey! Él actúa así sonriéndole al móvil, ¿quién es ese tipo? Amor, mira, puedo explicártelo, es solo un amigo, no pensaba que te fueras a poner furioso por eso Está bien, te creo, pero quiero que lo mueres de amigos y me des tu contraseña Vale, en un momento lo haré Venga, quedamos esa tarde, ¿quién tienes? Ay, no sé, es que creo que tengo planes ¿Cómo que tienes planes? ¿Con quién? Con Cristina, con la de siempre ¡Uf! ¡Está fresca! ¡Es razón a la que me cae! ¡Pero hay que pasar más tiempo juntos! ¡Que parece que somos pareja! Tienes razón, perdóname, mejor nos quedamos en casa Hola, cariño Hola ¿A qué le echamos a mí? Pues te voy aquí a comprar un vestido con mi madre que necesita mi ayuda ¿Ah, sí? ¿Ya quedas conmigo? ¿Qué quieres que te pasa? Claro que te quiero No, espera, no te vayas Perdóname por haberte hecho pensar eso ¿Te vas a dejar, verdad? No Por favor, te prometo Te prometo Si me dejas, me voy a cortar las vegas Por favor, ya sabes lo sencillo que soy No ¡Joder, Peppa! Hasta cuando se quedó así Llevamos meses saliendo juntos Y nunca lo hemos hecho Cariño, te quiero Pero, creo que aún no es cierto No, ya estoy hablando de esta situación Nunca querés hacerlo Si realmente me quisieras, ya lo habíamos hecho Vale, que le acasó ¡Ey! ¿A dónde vas con este vestido? Me gustan, me voy desde esa con mis amigas ¿Sabes qué me encanta salir con esto? No sé lo haré Eres una mentirosa Aparte, te querés una mujer para llevar eso Y quizás de ser pinta a la vez que pareces una puta ¿Pues quién estás hablando? ¿Con el abuelito no sé con el que estás todo el día? No, estoy hablando con mi madre ¿Qué dices? Seguro que le has cambiado el nombre Solo voy a dejar hablar con mis padres No voy a dejar hablar con nadie más ¿Me estás diciendo que sí, por favor? ¿Tú crees que yo no voy a creer que esa es tu madre? Te lo puedo enseñar No me voy a creer que tú vas a mentir No te estoy mintiendo, de verdad Como no me vas a contestar De esa manera, no sé qué te hago No, no te lo voy a explicar No Nada más verle, me enamoré Me hacía regalos Me invitaba a cenar Me compraba ovores y flores Era tan detallista conmigo Siempre estaba pendiente de mí Me empezó a comprar ropa que a él le gustaba Me decía cómo vestir Me decía Todo esto es por tu bien Creía que yo era su bien No tardará en llegar los desprecios Los chantajes Las amenazas Las malas caras Los insultos Eres débil Como todas las mujeres Tú no opines Que no tienes ni idea Eres idiota Un día Me levantó la mano A partir de ahí Los golpes eran diarios O eres mía O de nadie Me estaba destrozando física y psicológicamente Todas las partes que perdía de mí Se convirtieron en un muro del que no podía salir Intenté salir muchas veces de ahí Pero no lo conseguí Un día Me armé de valor Y lo conté Sara Mónica Ana Por ti Que lo has conseguido Claudia Mercedes Por ti Que te quedaste en el alumnato Logra Isabel María de los Ángeles Ibe Victoria Teodora África Natalia Flotilde Florina Maite Eva María Luisa Yolomar Gemma Virginia Amparo Mariniéves Cristina Trini Trini Desconocida Eva María 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 Carmen Ana María Luisa Raquel Esther Adoración Desconocida Irina Estas son las 36 mujeres Asesinadas por violencia de género en 2022 Este es nuestro recuerdo para vosotras Mujeres víctimas que sí que lo habéis conseguido Y con vuestro testimonio ayuda a esa gente a salir del muro Cada final es un nuevo comienzo Y vuestro corazón es mucho más fuerte Gracias Gracias Una flor que se marchita Un árbol que no crece porque no es su lugar Un castigo que se me impone Un verso que me tacha y me anula Tengo todo el cuerpo encadenado Las manos agrietadas y las ruas en la piel Las fantasmas me abren en la nuca Se reabre la herida y me sangra Hay un jilguero en mi garganta Que vuela con fuerza Tengo la necesidad De girar la llave y no mirar atrás Y así que dibujé una puerta violeta en la pared Y al entrar me liberé Como se despliega la vela de un barco La vida de un barco Al amanecí En un grano verde muy lejos de aquí Con mi límite a venir En lo que no quiero Ahora estoy a saber No podemos consentir como sociedad que se ejerce violencia de género solo en la mitad de la población mundial. No podemos permitirlo y normalizarlo. ¡Algo tenemos que hacer! ¡Suscríbete al canal! 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 que hace el corazón que a partir de ahora será mujer. Libre te quiero, como arroyo que pica desde ella en peña, pero no miro. Grande te quiero, como un desreñado, pero no miro. Buena te quiero, como pan que no sabe su masa buena, pero no miro. Alta te quiero, como choco que al cielo se desperta, pero no miro. Blanca te quiero, como flor de atales sobre la tierra, pero no miro. Pero no miro, ni de Dios, ni de nadie. No diriges mis orgasmos. No controles mi dolor. ¡No! No diriges mis sueños. No cobardas mi perdón. ¡No! No capitaneas mis respetos. No diriges mi felicidad. ¡No! No eres propietario de mis miedos. No dominas mi fe. ¡No! No puedes robar mi vida. No puedes romperme de esto. ¡No es no! ¡No es no! Pero dibujé una puerta violeta en la pared. Y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Desperté. He entrado en un barco muy lejos de aquí. ¡No! No olvidé. No olvidé. No olvidé. No olvidé. No olvidé. No olvidé. Me liberé, como se despliega la bola de un barco Desperté, he nunca tocado verte muy lejos de aquí Corrí, grito, creí, solo que no quiero nada, estoy asado Una flor que se marchita, lo largo que no me hace porque no es un mar Un castigo que se me impone, un beso que me tacha y me anuda Tengo tu boca limpia del grado, las manos agotadas, mil ladrugas en la piel Las fantasmas hablan en la mente, se abre la vida y me salva Tengo la necesidad de girar en la llave, no hay ni nada que va Así que divulgué, una nota violenta en la madre Ya vendré, me liberé, como se despliega la bola de un barco Desperté, he nunca tocado verte muy lejos de aquí Corrí, 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 sé lo que no quiero, ahora estoy asado Así que divulgué, una nota violenta en la madre Ya vendré, me liberé, me liberé, como se despliega la bola de un barco Yo no sé, yo no sé, no creo, ahora estoy asado But I know how I do yourself No importa ni me está en la pared Y al entrar en peligro Y el mundo se despliega la onda de mi alma Dicen que he encontrado y he encontrado Verte muy lejos de aquí Corrí, grité, reí Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo